El director del Hospital de Especialidades Médicas, Daniel Maldonado García, aseguró que en el interior del estado, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, y son la principal causa de defunción en todo el mundo. Y a fin de hacer frente a este padecimiento, han convertido al Javier Buenfilosorio en el Hospital Ancla, para atender este mal. En el interior del estado, una de las principales causas de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, y entonces, a raíz de eso, se ha estado fortaleciendo un programa de infarto agudo a miocardio que establece la Secretaría de Salud de Estrema Federal, y en este momento el Hospital Javier Buenfilosorio es el Hospital Ancla, para atender este tipo de padecimientos. Detalló que en el año, se atienden hasta 250 personas por infarto, por ello el interés de que los campechanos cuiden su salud y su alimentación. Es variable, o sea, no hay una cifra estándar. ¿Es exacto número? Sí, más o menos en enfermedad cardiovascular por infarto, pueden llegar de 200 a 250 pacientes en el transcurso de un año. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!